El pescador y el pez Érase una vez un pescador que estaba recogiendo las redes al final de la jornada con la esperanza de haber hecho una buena captura aquel día y es que llevaba semanas sin pescar apenas nada cuando ya creía que las redes venían completamente vacías se dio cuenta de que había un pequeño pez atrapado en ellas Era tan pequeñito que el pescador no sabía si echarlo al mar otra vez o aliviar con él algo del hambre que tenía En esa duda estaba cuando yo al pececito que le decía Amigo pescador, si me comes ahora no podré calmar tu apetito pues soy muy pequeño Sin embargo, si me dejas libre y me devuelves al mar podré crecer y llegar a ser tan grande como mi abuelo que tiene fama en toda la costa por su gran tamaño El pescador se quedó asombrado de aquel razonamiento más aún viniendo de un pez tan chiquitín No sabía qué hacer En esto oyó las voces de otros peces que saltaban buscando al pequeñín perdido Era su familia que le llamaba angustiada Entonces el pescador supo lo que debía hacer Tomó en sus manos al pececito y lo arrojó al mar después de despedirse de él En su ánimo quedaba la esperanza de volver a encontrarlo cuando fuese grande Tenía razón el pececito Le sería mucho más útil cuando creciese y tuviese un tamaño de adulto Ahora el pequeñín debía de seguir viviendo junto a los suyos Los otros peces se pusieron muy contentos de ver al pequeñín de nuevo y quisieron mostrar su agradecimiento al joven pescador Para que no volviese a su casa con las manos vacías le llenaron las redes de suculentas ostras y el pescador, feliz por su buena acción se alegró mucho de ver reunida a la familia del pececito y se despidió deseándoles que siguieran juntos mucho tiempo Y colorín colorado, este cuento se ha terminado Y colorín colorete, por la chimenea sale un ¡Chuf! ¡Cohete!